Comenzamos, que ahora lo vamos a anunciar, teatro para adolescentes y para adultos. Creo que lo vamos a dar los días viernes. Ya está confirmado robótica, está confirmado el señor Balbuena que va a dar guitarra, canto e instrumentos de viento. Y a su vez el luthier. Ya está confirmado teatro para chicos. Ya está confirmado ahora el 3 de marzo, nosotros, aniversario de Julio Miño, que es el nombre de la biblioteca. Y hacemos un homenaje, el gran poeta, hacemos un homenaje. Y viene la hija de Miño, Olga. Viene la diputada provincial Giacone, que está en la parte de cultura también. Geminales, que es del ente cultural de la provincia. Vamos a reeditar un libro de palo a pique. Así que estamos invitando a todos, va a haber un ágape, comentario, vamos a leer poesías de él. Y bueno, estamos, eso es una parte de la cultura que hay que ir por adelante. Y nosotros, con la obra de teatro Remedios para Melancólicos, la vamos a hacer acá en los primeros días de abril, en el Salón Comunal, estamos negociando porque viene la época de que empiezan las clases. Pero le vamos a dar una mano muy grande desde la biblioteca y desde la comuna. Por eso está Charly y Marisa trabajando. Mucha cultura. Y también un poco de espacio para los adolescentes, para tenerlos ocupados. Esa es nuestra meta ahora. Más que nada, niños y adolescentes. Que se integren. Que se integren, que empecemos. Y bueno, hablaremos con otras instituciones, como la cooperadora de la escuela primaria, como la secundaria, que si quieren colaborar con la obra de teatro y recaudar para viajes de estudio, para comprar cosas, estamos dispuestos y abiertos. Pero le vamos a dar manija a la cultura, tanto de teatro como de otras actividades, con todo.